Un disco más Que no habrá de retornar Un disco más Que tú vas a escuchar Y de seguro te hará Recordar Esos días memorables Del pasado, porque si en verdad Se ha amado, nunca se puede Olvidar Si lo bailas, piensa en mí Si lo cantas Piensa en mí Y aunque tú tengas Un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Si lo bailas, piensa en mí Si lo cantas, piensa en mí Y aunque tú tengas Un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Y si recuerdas Recuerdas esta melodía Recordarás También que fuiste mía Cuando me besabas Cuando me besabas Locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besabas Locamente Jurando eternamente Quererme a mí Si lo bailas, piensa en mí Si lo cantas, piensa en mí Y aunque tú tengas Un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Si lo bailas, piensa en mí Si lo cantas, piensa en mí Y aunque tú tengas Un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Cual te quiero a ti